Cuando nos encontramos que ganamos el concurso y con el mayor puntaje a nivel nacional, fue una tremenda sorpresa. Y el proyecto era establecer cinco violencias en la comuna de Loprado. Pero antes de eso, nosotras tuvimos que superar un desafío que nos colocaba el curso de monitora, que era poder lograr sensibilizar en un día cada una de nosotras a 100 personas. Surgió la idea de hacer un mural y ese mural hasta el día de hoy sigue sensibilizando y cada uno de los murales ha hecho ese trabajo. Hemos postulado a proyectos también para ir adquiriendo herramientas para hacer ese trabajo de sensibilización, visualización y educación en torno a la violencia hacia la mujer.